Madre mía, madre mía Pedazo de Cypher Se viene No estoy preparado No estoy preparado para esto Os voy a decir los nombres de los tres Participantes, aunque ya lo habréis visto en el título Pero yo lo repito Casey O Menak Y Blon ¿Cómo te quedas? O sea, ¿cómo te quedas? Es que no quiero Ni explicar más cosas Suscríbete si no lo estás, ¿vale? Suscríbete Suscríbete Se viene locura Se viene locura máxima Ok, ok, ok Este es Casey O en el edificio de Rap Solo Estamos haciendo un mini cypher Para presentar al público A nuestros nuevos fichajes Desde Zetas, mi equipo de eSports Mi hermano el Menak Y mi hermano el Blon En tu caraco, es un orgullo tenerlos aquí Vamos a celebrarlo, bro Se viene O sea, se viene Se viene Se viene Yo Pequeños lujos Tomate de barbastro Por ser un astro Del rap Gasto y gasto Me gusta ver a mi crew Comiendo bien de esto Yo por tres o cuatro pesos No me molesto Ando Vendiendo discos Para pagar psicólogos Buscando tras los cuadros Del hotel Micrófonos No pierde el toque Casey No pierde el puto toque Casey Es que esto no Mira la cara de Menak Uy, uy Va a ser Casey Bastante light Pero nada mal Ojo, eh Se vino Se vino Que grandes, tío Que grandes Ojalá a mi algún día Me fiche un equipo de este palo O sea, sería un sueño, tío Para crear contenido, bro Si estáis viendo esto ¿Qué pasa? ¿No quedaría bien aquí un logo? O sea, aquí Aquí Mira Aquí ¿Vale? Aquí un logo ZGaming Hermano, quedaría de locos Siempre estoy, siempre Porque siempre estoy, siempre Dile Yo nací para brillar Aunque me gritan de lira Si no sabes driblar Tira Folo de lira Hasta Dios se inspira Ghostface gila Si estoy yo delante Rompen filas Conmigo no se miden Pero piden ser Aquí si quieres ser el líder Partes el pastel Ahora que me llegan llamadas No son de Yastel Yo no me olvido de una cara El pasado es cruel Ahora que no Ahora que Ahora Eh, como ha dicho Ahora que me llegan llamadas No son de Yastel, ¿no? Ahora que me llegan llamadas No son de Yastel Ahora que me llegan llamadas No son de Yastel Ya sabéis que al final Las teleoperadoras Tienen esa fama Esa fama de ser Pesaos Pesaos Que no tienen culpa de nada Chavales No, no, no O sea, si os llaman Varias veces al día No seáis No seáis Cabrones Y cabronas Eh, la persona que te llama No tiene culpa de nada Simplemente decirle Oye, mira Borrad mi número De vuestros putos datos Que no quiero que me llaméis más Pero oye No lo paguéis con la persona Que os llama Porque no tiene culpa Yo no me olvido De una cara El pasado es cruel No se puede pisar Chico, bájate Que el ego es un arma blanca Como el karate Si nada bueno que decir Mejor cállate Aprendo más de mí Que del que avisé Son Teras de fe Blon Mena Javier Son justos Trabajo y sacrificio Para ser exactos Hoy lanzo un beso al cielo Por amor al hardcore Creo Siendo completamente sincero Y honesto con vosotros Creo que la instrumental Me falla Me falla No me pega en absoluto Aún así Me está gustando Me está gustando Es cierto La pegatinita de violadores del verso Crean Vale, tiene que Vale, pobre Blon Pobre Blon Llega Llega Y tiene que bajar el micro Claro, porque Blon Es muy bajito ¿Entendéis, no? Eh, ¿entendéis, no? Aquí Blon Escuchamos la llamada del maestro Y nos venimos a Zaragoza Ciudad Para echar una barra Y brindar Por nuestro nuevo fichaje Por Z Vale, digo, digo Me está descuadrando un poco Me está Era rollo para Como interludio, ¿no? Tengo la última destopa Puesta como ringtone Ruedas de prensa de lucho Pues los callo sin voz Estoy poniendo a esos rappers A bailar en TikTok Y cruzándoles la cara Como Will con Chris Rock Zacapa y Eucalipto Gambas y quintos Gambas y tinto Feliz domingo Sobrevolando el monte Rashmore A lomos del Quinton Dejando a perros sin espacio El bolso de Hilton Casey Menn aquí Blon Celebrando con manos en alto Como un wind de Lebron Regresando con el sol en alto Y durmiendo del tirón Haciendo brillar los 30 Como Leo cuando debutó Paseo por el Vergel No me gusta la base No me gusta la base Podrían haberlo hecho con otra base Mucho más épica ¡Qué putada! Aún así son tres dioses De locos, ¿eh? O sea, lo están haciendo increíble Me flipa Color y luz sobre la piel Moriré en el Mediterráneo Como Joan Manuel Esto ha sido Un placer compartir versos Con estos dos genios Jabato, el vikingo del verso Paraceta Zaragoza, ciudad 2022 Chichi Para la monja Para la monja Para la feta Muy loco, ¿eh? O sea, el junte Muy loco El junte Muy loco Os digo, el único problema Que le veo Es la instrumental Tío O sea, me desentona un montón Pero oye Lo que es el tema Lo que es el cypher Está guapo Está guapo Sí que Sí que Joder, es que como Como he dicho ya Es que no me quiero repetir Pero como he dicho ya Me desentona un montón La instrumental Me hubiese molado Algo Un poquito más Agresivo ¿Sabéis? Algo que digas tú Cómo le están metiendo De duro Porque Si os habéis fijado Ok, Casey Se adapta bien A un ritmito así chill Blond Medio que también Pero Menak Menak Sí que me ha desentonado Porque Estoy acostumbrado A escuchar sus temas Y son temas más ¿Sabes? Más underground Más fuertes Y claro Escuchas esto Y aún así Él Rasga la voz Esto es hardcore ¿Sabes? Y en una base así De este estilo Como que no O sea A lo mejor soy yo También te digo Pero no me acaba De 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 ligar 100% Así que dicho esto Familia Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Ya sabéis La gente de Z Y esto Si estáis viendo Si estáis viendo este vídeo Y os mola Pues oye Yo estoy dispuesto A escuchar ofertas Ya sabéis Así que un besito A todos familia Y nada Nos vemos más pronto Que tarde Besitos